Seguramente me veréis ahora mismo en 2 FPS, pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada porque ya estoy aquí y hoy vengo con otro vídeo perturbador, datos perturbadores que no dejarán dormirte esta noche. Coño, estoy haciendo comida, pero bueno, en fin. Hoy vengo con vídeos perturbadores, ¿vale? Perturbadores y no son de la Deep Web ni mucho menos, ¿vale? Son del mismísimo TikTok, ¿vale? Supongo que todos sabéis qué es TikTok. Si no lo sabéis, pues entonces significa que, bueno, no sé, probablemente estéis en alguna granja de Wisconsin y en vuestra vida habéis visto un teléfono móvil, pero bueno, es una mierda de aplicación la cual, la verdad, es que es, bueno, se podría llamar esa aplicación como un atrapatiempos, ¿vale? Básicamente es una aplicación donde la gente sube vídeos de todo tipo, ya sean informativos, ya sean bromas, ya sean chorras, ya sean perturbadores, ¿vale? Vídeos perturbadores sobre todo. Básicamente, pues, hacerte todo ahí, hablar con gente, etc, 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 pero bueno, la cuestión es que no vengo aquí a analizar el puto TikTok, vengo a demostraros que realmente lo perturbador existe en este mundo, ¿vale? O sea, no hay que ir a deep web. Esta persona, ¿vale? Este, no sé quién es, ¿vale? No sé qué sexo tiene, es que no sé si tiene, no es que no sepa si tiene sexo o no, sino no sé qué sexo, bueno, en fin, ya me entendéis. La cuestión es que datos perturbadores, que en este caso sería, así se llama la cuenta, ¿no? Datos perturbadores 18, pues bueno, son datos perturbadores. Como vuelvo a decir, datos perturbadores, os juro que me voy a castrar químicamente, pero bueno. Me gustaría analizar un poco los vídeos que pone, ¿vale? Porque claro, está clarísimo que al ser una red social, al ser una red donde tú aportas contenido, puede ser contenido vario, ¿vale? O sea, te puse contenido, como por ejemplo, si aportas datos perturbadores, genial, algo curioso, a la gente le mola el morbo este, ¿vale? De ver qué es lo perturbador, qué es lo que ocurre, si hay muertes, si hay, yo qué sé, ladrones, psicópatas, lo que sea, ¿vale? Ese es el morbo, entonces está bien que la gente aporte bromas, está bien que la gente haga vídeos graciosos, informativos, todo este tipo de vídeos, ¿vale? Pero incluso tutoriales, ¿vale? Eso, yo estoy, entre comillas, viciadete, ¿vale? Cuando estoy ahí en la taza del váter, pues entran bastante bien esos vídeos, ¿no? Pero llega un momento en el que los datos perturbadores ya no son datos perturbadores, sino que se hizo... Bueno, al principio como que se hacían bastantes vídeos de ese tipo donde la gente aportaba datos bastante creepys, ¿vale? Pero eso se empezó a descontrolar, ¿por qué? ¿Por qué empezaron a faltar datos? Y cuando faltan datos, ¿qué pasa? Que tiras de aquí, de tu creatividad, de lo que tú tengas en la cabeza. Entonces, empezó a haber muchísima gente que se inventaba los datos, ¿vale? En plan, en África hay un pueblo que se come siete vacas, las vomita y luego nació un bebé, ¿sabes? Entonces la gente empezó a abusar de ello, ¿vale? Y ahora ya no sabes si es un dato perturbador o es real o es que la gente se mofa en tu cara inventándose cosas. Por eso mismo, por favor, todas las personas, si alguien ve este vídeo y tiene una cuenta de estas, por favor, no aportéis puta mierda, ¿vale? No aportéis puta mierda, aportad cosas que de verdad que sean informativas y que sean creepy, ¿vale? Y que sean cosas que, bueno, que tengan sentido, ¿vale? Porque ahora veremos que hay un montón de cosas que es que no tienen ni putos pies ni cabeza, ¿vale? Pero bueno, yo que sé, hay muchísima gente bastante joven, me refiero prácticamente niños en esa red, público el cual seguramente ve los vídeos y dice, ¡Buah, Dios mío, tío! Dicen que con un triángulo hecho con sangre sale un demonio y es en plan, tío, ¿qué cojones te pasa, tío? O sea, tú eres de los que siguen creyendo que los reyes magos realmente existen o Papá Noel, ¿no? En fin, sin más dilatación anal, ¿vale? Vamos a ver los vídeos perturbadores y vamos a opinar sobre algunos vídeos de esos, ¿vale? Vamos a ver qué hay, qué hay en esos vídeos que la gente le mola, que tienen más de 100.000 reproducciones cada puto vídeo, ¿vale? Así que yo me pongo estos cascos porque, bueno, pensé que iba a tener unos cascos de estos intraauriculares, pero bueno, no los tengo, ¿vale? O sea, no sé dónde están, me refiero, así que me voy a poner estos cascos y, bueno, pues igual chilló un poquito de más porque como son los que van encima de la oreja, pues igual me aturden un poco, pero bueno, tampoco voy a ver todos los vídeos de este canal, ¿vale? Bueno, de esta cuenta tampoco, no me interesa, ¿vale? No voy a estar perdiendo tiempo, pero sí que me gustaría ver algunos cuantos, ¿vale? Y bueno, como la cuenta tiene, como la cuenta es íntegramente de estos vídeos, pues entonces vamos a empezar por el primero, el que tiene 121.000 reproducciones, ¿vale? Vamos allá, vamos a ver qué datos perturbadores se nos trae, datos 18, ¿vale? Es probable que una persona haya muerto mientras leías esto, ¡buah, dato putísimo perturbador! Mira la puta piel, mira la puta piel de gallina, ¿vale? Mira la puta piel de gallina. Eso es lo que me toca los huevos, realmente, o sea, y no debería, porque es una gilipollez, pero de las gilipolleces que me entran a diario, ¿vale? O sea, de las que me entero a diario, esa es una de las gilipolleces que me tocan los huevos, porque es que es normal que haya una persona muriendo, pero hay otra naciendo. Hay una persona a la que están probablemente asesinando, pero hay luego otra a la que le está salvando la vida a otra, es que es el ciclo de la puta tierra, ¿vale? O sea, tampoco hay que ser puto Einstein, tío. Si permaneces 10 minutos frente al espejo, tu cerebro creará ilusiones como deformidades en tu cara. Eso es cierto, ¿vale? Esto sí que es cierto. Hay un experimento, que de hecho creo que se llama el experimento del espejo o algo así, donde dependiendo de la persona, si permaneces 10 minutos o más, ¿vale? Algunos dicen que son 40 los que hay que permanecer, mirándote fijamente en el espejo, tu cerebro empieza a crear deformaciones y, bueno, que si tienes 5 ojos, que si tu cabeza, no sé qué. Yo no lo he intentado, ¿vale? Y tampoco me apetece, pero dicen que sí que es cierto y además que, coño, que hasta el puto cerebro se aburre de cuando ve tu cara, ¿sabes? Cuando ves tu propia cara, pero bueno. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a darle una oportunidad más a datos perturbadores a ver qué nos cuenta. Siempre la misma puta musiquita, tío, de mierda, y el puto vídeo del ratón y el gato, tío, del corto este ruso chungo, tío, de verdad, es que donde estás ahora mismo puede haber almas en pena observándote. Es que esto no son datos perturbadores. O sea, esto no son datos perturbadores. Vale, sí, vale, claro, puede haberlas, exactamente. Pero ¿qué quieres que haga? No tengo influencia sobre ello, ¿vale? O sea, es decir, si lo hubiese, pues es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay y, coño, mientras que estemos bien no pasa nada, tío. Pero es que estos datos no son datos perturbadores, son como cosas y conclusiones sacadas de que parecen de creepypastas, tío. Pero bueno, en fin, no pasa nada, está todo bien, está todo chido, tío. Películas de terror, parte 1. Aterrados, buah. Siniestro. Creo que la de Siniestro la vi. Sin más. Flipas, películas de terror, parte 1. O sea, datos perturbadores de la polla, ¿eh? O sea, han puesto tres carteles de películas de miedo, o de suspense, o de lo que fueran. Y ya está. Vale. Datos perturbadores hechos, chaval. Venga. La palabra que más escuchan los paramédicos es ayuda, me siento mal. Primero, no es una palabra, ¿vale? Son o cuatro palabras o una frase. Pero bueno, no sé si llega un paramédico y un trailer te ha reventado una pierna. Yo personalmente ¿qué quieres que te diga? Yo, si veo una persona en el suelo, soy el paramédico, me acerco y se pone a contarme lo que ha cenado ayer y lo mal que le van las partidas del LOL, pues coño, pues yo me asusto. Ahí sí que me asusto, ¿sabes? Porque ahí ya sería un poco de qué cojones está pasando, ¿no? Pero bueno. Datos perturbadores, parte 5. Vamos a ver. Si haces mucho ejercicio, podrías morir. Me está empezando a cabrear, ¿vale? O sea, ya os lo estoy diciendo, ¿vale? Ya me está empezando a entrar calor, tío. Y no sé por qué es, pero puede ser porque hay un alma apenada que ahora mismo me está abrazando. Puede ser, ¿no? Vamos a ver. Si haces mucho ejercicio, está claro que podrías morir. Pero te digo una cosa. Si no haces ejercicio, también podrías morir. Si respiras, puedes morir, ¿no? Es obvio. Si estás respirando, le está entrando oxígeno a tu cuerpo, puedes morir. Porque si te cortan ese oxígeno, puedes morir, ¿no? O sea, es que... Dios mío, de verdad, es que es la puta hostia esto. Parece una polla, tío. Si tomas 123 tazas de café, podrías morir. O sea... ¡Ah, Dios mío! Es que... Como si tomas 20. O sea, es que los litros de agua... O sea, llega un momento en el que tu cuerpo, si tiene demasiado líquido dentro, te puede dar un puto colapso, ¿vale? O sea, es que es normal. O te mueres por exceso de cafeína o en la vigésimo séptima puta taza te va a dar un chungo porque vas a tener más puto café, más líquido en el cuerpo que sangre, ¿me entiendes? O sea, es que... ¡Ah, la lógica! ¡Cojones! Es la puta lógica, tío. Datos perturbadores parte 6. Las personas que les gusta dormir más tarde son las que tienen más probabilidades de convertirse en psicópatas o asesinos. Hombre, hoy me he levantado a las 3. En fin. Si resistes un estornudo, un vaso sanguíneo de tu cabeza podría reventar y matarte. Un vaso sanguíneo. O sea, tenemos putas millonadas bestiales de vasos sanguíneos, pero explota uno y... ¡Gay! A tomar por culo, ¿vale? Que yo sepa, hay muchos vasos sanguíneos rompiéndose en nuestro interior, ¿vale? Tal como fibras musculares. O sea, y cuando sangras, cuando tal, lo que sea. O sea, y no pasa nada y no nos morimos. Pero quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Así que yo me resisto los putos estornudos desde hace veintitantos años. Y aquí sigo. Si yo lo he hecho, vosotros podéis también, chicos. Que los datos perturbadores parte 6 no os engañe. Las 3.33 aproximadamente es la hora donde más gente tiene pensamientos suicidas. Permitidme que no lo vaya a comentar, ¿vale? O sea, permitidme que no lo vaya a comentar porque es que, o sea, las 3.33 es la hora de los fantasmas, la hora de los asesinos a sueldo y en serie y la hora de los pensamientos suicidas. Pero yo te digo una cosa, hay más personas a las 3.33 clavándose la mejor paja del mundo, tío, que personas suicidándose o pensando en suicidarse, ¿vale? Te lo digo yo, experiencias propias. Si sueñas con payasos podría ser señal de tu muerte. Segurísimo. O sea, si sueñas con payasos, te digo más. Si sueñas con payasos, tírate por la puta ventana porque ya estás jodido, ¿sabes? Es que, es que de verdad, con esas cosas, lo único que hacen es producir en la gente y sobre todo en la chavalada, ¿vale? En la gente joven, producir estados de, ¿sabes? En plan de coño, de... No quiero soñar con payasos, no soy en su cuento, ¿sabes? Y al final sueñas con payasos porque piensas tanto que tu puto cerebro al final los reproduce. Te levantas al día siguiente y dices, voy a morir, ¿sabes? Y tu madre entra al cuarto y tú en plan, mamá, mamá, voy a morir, ¿sabes? Y tu madre en plan... ¡Hijo de Dios mío! ¿Has visto datos perturbadores? ¡Parte 9! Los inventores de la Ouija dicen que recibieron ese nombre porque la tabla se lo dijo. Claro, estaban ahí, ¿sabes? En plan, talando un árbol, ¿no? Y luego haciendo una tabla, le han puesto letras, ¿sabes? Y la tabla ha cobrado vida y ha dicho, buenas tardes, mi nombre es Ouija, espero que lo pongáis porque, bueno, no soy ni parchís ni monopolis, soy Ouija, ¿vale? Y claro, y los tíos en plan, eh, I mean, fucking, fucking right, ¿sabes? Pero bueno, la tabla, ¿sabes? Se levantó y dijo, oye, Paco, que ya que me has talado y ya que me has creado llámame Ouija, ¿vale? Ahora me voy a seguir con el puto LOL, tío, es que no sé, tío. Si escuchas un golpe seco en tu techo, puede que una bruja o un demonio estén en él. Claro, ¿sabes? En plan, la bruja ha dicho, bueno, eh, ya que estaba viajando durante putos años, toca un descansito, así que, pam, ese patio, ese techo me mola. Vamos allá, ¿sabes? Y claro, escucha un golpe seco, ¿sabes? O sea, que no ha sido un puto pájaro que igual estaba sobrevolando y ha soltado un trozo de pan, un cacho de pan, que a mí me pasa así de veces. No, no, es un demonio, que Belzebú ha dicho, bueno, vamos a hacer una paradita y luego seguimos dentro de media hora, ¿sabes? Es que cuando visitas un cementerio hay una gran posibilidad de que un demonio se vaya contigo a tu casa. Claro, dice, ¿qué hago hoy? Es que estoy triste sentado en esta tumba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Joder! De repente ve a una persona, ¿sabes? Ahí encender, yo qué sé, tío, una vela o lo que sea, ¿sabes? Dice, puto planazo, tío, puto planazo. Hoy me toca puto Netflix en chill más patatitas y putas palomitas también, ¿sabes? O sea, es que la lluvia no tiene sonido, solo suena si choca con alguien. Esto es perturpadurísimo, ¿eh? O sea, yo recuerdo que de pequeño me contaron eso y yo no dormí. No dormí jamás ya, no duermo, no puedo cerrar los ojos. Hago microsueños mientras parpadeo, ¿vale? Ahora estoy durmiendo, por ejemplo, pero bueno, puedo bailar a hacer dos cosas a ver. En fin, mis seres queridos y favoritos. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final de este puto vídeo, porque a mí ya me estaba dando un chungo, porque claro, vosotros veréis 10, igual 20 minutos de vídeo, pero yo ya llevo una puta hora casi mirando datos perturbadores, ¿vale? Espero que os haya gustado, ¿vale? Si veo que a la gente le mola el rollo este de comentar con un toque personal de gracia, ¿vale? Si veo que a la gente le gusta este tipo de videítos, pues seguiré aportando datos perturbadores que no te dejarán dormir, cabrón. Porque después de tantos datos perturbadores me voy a tomar 73 valerianas que tengo preparadas, porque bueno, mi corazón ahora mismo está... Yo menos mal que me he puesto aquí una sudadera buena, porque si no, el corazón se me va, se va al baño, tío, y se clava un Vladimir, ¿vale? Así que por hoy ya es suficiente. Supongo que en algunas ocasiones me veréis en 3 FPS, pero más que nada porque estoy con la webcam, ¿vale? Y con un aro de luz aquí, así que... Por hoy terminamos. Muchísimas gracias por haberos quedado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gen, gen, gen. Gen, la lluvia no tiene sonido, solo suena si choca con alguien. ¿Esto yo? No, corto ya, corto ya, porque corto ya, de verdad, corto ya, lo siento. No, corto ya, 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 corto ya Gracias.